El lado de albóndigas, el lado de albóndigas, cómo hacer marketing disruptivo en esta noche hablando del libro El lado de albóndigas de el señor Seth Godin, como todos ustedes saben Seth Godin, una de las grandes leyendas en el tema del marketing y habla de esto, de que hoy en día reina el caos, hoy en día es una locura esto de los negocios, esto de las ventas porque hay demasiada competencia, hay demasiados negocios, hay demasiadas cosas nuevas que todo el tiempo aparecen y que realmente si quieres tener éxito en los negocios, en las ventas, tienes que hacer algo totalmente diferente al resto tienes que hacer algo que nadie nunca haya visto ¿Cómo están todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club Duramente, mi reto por leer mil libros en mil días Este es el episodio 637, leyendo el libro de este señor Seth Godin, el lado de albóndigas Aprendamos un poquito de este, uno de los grandes genios del marketing ¿Qué te puedo decir? Lo que más me gusta de Seth Godin, yo he leído todos sus libros En el Club de la Mente he leído unos 4 libros tal vez de él, no estoy seguro Unos 4 o 5 libros, pero para ser líder de mercado tienes que enviar mensajes totalmente disruptivos Y este señor Seth Godin ha logrado precisamente posicionarse en gran gran medida Como uno de los grandes genios en el tema del marketing, con su libro La Vaca Púrpura o La Vaca Morada Con su libro El lado de albóndigas, títulos muy atractivos, títulos muy llamativos Hablando de lo que todo el mundo no está hablando Entonces fíjate, por ahí para ser alguien realmente exitoso en el tema de ventas Necesitas decir algo que nadie te está diciendo Y no tengas miedo a decir incluso lo que la gente no quiere escuchar Incluso lo que otras personas no se atreven a decir Porque cuando tú dices lo que otras personas no se atreven a decir Sabes que todo termina en que te escuchan más a ti que a los demás Porque tú estás diciendo aquellas cosas que el resto no se atreven Entonces escucha, por ejemplo, yo cuando veo y analizo un mercado Siempre pienso qué cosas no están ofreciendo las otras personas Qué cosas no están diciendo las otras personas para yo poder decir eso Qué tipo de marketing no están haciendo las otras personas para yo poder tener eso Cuál es ese diferenciador principal en tu negocio O cuál es ese problema único que tú puedes solucionar Que nadie más en el mundo lo puede solucionar Por ahí, si tú eres un speaker, la manera en la que hablas Ese es tu gran diferenciador Las cosas que dices, ese es tu gran diferenciador Si tienes un producto que resuelvas problemas que otros no resuelvan Ese es tu gran diferenciador Pero por eso le llama este autor helado de albóndigas También yo le llamo brócolis con chocolate Es decir, darle a la gente lo que quiere De una manera totalmente fuera de lo común Pescados voladores, hormigas gigantes Qué no está haciendo ninguno de los competidores Y cómo puedes romper el estándar pensado hasta el momento Cómo puedes hacer tu mensaje disruptivo Algo totalmente diferente al resto Piénsalo bien, analízalo Porque eso es lo que te va a cambiar de una vez por todas y para siempre Ya no puedes hacer lo mismo que todo Si eres un clon de tu competencia Si eres un clon de las otras personas Pues bueno, por eso vendes tan poquito Porque eres igual al resto, porque no tienes nada diferente Porque no haces cosas extras por tus clientes Porque no haces las cosas tan perfectas que sean tan increíbles De hecho, uno de los grandes genios de la disrupción O más bien una de las grandes genialidades que puedes hacer en disrupción Es hacer las cosas perfectas ¿Por qué? Porque en Latinoamérica la mayoría se las son mediocres Haces las cosas perfectas y el resultado va a hacer que vas a tener grandes resultados Un buen tip Otro buen tip, decir lo que nadie está diciendo Hacer lo contrario a tu competencia Buenas ideas realmente para poder ser disruptivo ¿Qué otras ideas tienes? Déjamelas aquí en los comentarios El mensaje de hoy es No hagas lo mismo que todo, señores y señores Si haces lo mismo, vas a perder Vas a perder tu tiempo Vas a perder tu esfuerzo Vas a perder tu dinero Porque nadie le quiere comprar al mismo Si le van a comprar al mismo Le compran a las grandes empresas mejor Así que ya lo sabes Dale a compartir Déjame tus comentarios Este es el episodio 637 Un abrazo Hasta la próxima